Hay mucho registro de mucha música que se ha generado en Trenquelauken desde hace muchísimos años y que estaba en distintos espacios, pero que era interesante tener un registro de toda esta producción musical en un solo lugar. Cuando Palito me lo contó, me decía, bueno, por ahí que esté accesible, por ejemplo, para los medios de comunicación, para que en las tandas publicitarias y en los cortes musicales pueda pasar música local en vez de música de otro lugar, para poder musicalizar con los nuestros una edición que se haga en un noticiero de televisión y que además esto pueda estar a disposición de cualquier vecino de la comunidad que quiera escuchar la música nuestra. Y hemos logrado armar una página de música en donde, de una manera muy sencilla, nosotros podemos acceder a todo este registro que hemos podido compilar. La página está en proceso. Hasta ahora tenemos incorporados unos 40 músicos, grupos, coros, recitadores, desde los Cocho Masi hasta el Coro Juvenil de la Escuela de Música que ganó en varias oportunidades en Mar del Plata los Juegos Bonairenses, música de rock, muchos solistas. Es una página que está en la página oficial del municipio de Tranquilauquen y de una manera muy sencilla, con un par de cliqueos, podemos acceder a la grabación. Yo creo que la idea de esto es que se haga, digamos, esa página y se recopile toda la información y que no solo esté a mano de toda la gente que lo quiera escuchar, sino que es una forma, porque hay muchos grupos que no tienen la posibilidad de bancarse la grabación de un CD, por ahí tienen un demo con tres temas y nada más, y no pueden armar un CD. Entonces, que eso les sirva un poco también de marketing, ¿no? Si queremos ir a tocar a Saliquiló, y allá le dicen, ¿y usted qué toca? Y mirá, estamos en la página. O el día de mañana van a tocar a otro pueblo, América, y están anunciados y la gente dice, ah, estos los escuché en la radio, son buenos, vamos a escucharlos. O sea, es un poco ayudarlos a que se abra en el mercado también y que puedan seguir haciendo lo que están haciendo. La base también de esto, que es importante decirlo, tiene 12 grupos que grabaron gracias al programa Incubar, que es un programa del área de cultura en la Municipalidad de Trenque, que permite a los artistas grabar cuatro temas en calidad de estudio, no son demos, están grabados, mezclados y masterizados con un estándar profesional, y en cualquier rubro, el sitio tiene jazz, tiene cumbia, tiene folclore, tiene música instrumental, tiene artistas de todo el distrito, además, porque si bien ahora tenemos solo de 30 de agosto, además de Trenque, también tenemos para cargar artistas de Beruti, que han grabado algunos un tema, otros dos, pero que van a estar ahí también, y simplemente con que se acerquen a la MUNI, aquí a Cultura, con un pendrive, con alguna foto, estén en contacto primero con María, los chicos de Cultura, o Gastón, van a tener acceso a estar en el banco, este banco de música local. Si nosotros completamos una primera etapa de recopilación, va a tener unas 180 presencias musicales del distrito. Imagínense que estamos cerca de 40, más todo lo que se va a ir generando, porque en este instante que estamos aquí, hay gente componiendo, grabando, ensayando, desde todas las edades, preparándose para hacer su música. Vamos a hacer grabaciones en vivo también, por ahí cosas que produzca la municipalidad cuando se vuelva a los eventos. Bueno, registros en vivo, en dos canales, una buena mezcla, y eso va a ir con la fecha y el evento al sitio del patrimonio musical. Así que esto está empezando ahora, digamos.